Yo no les digo porque ya todas... Un ser humano preciosísimo, amigas. A darle todo, todo, todo su apoyo. De los vestidos que les estuve enseñando, escogí este rojo con estas botitas planas por ahorita porque vamos a salir afuera un ratito. Entonces, para no ponerme tacones, me puse esas, pero son altas. Y este vestidito. Y tiene esto aquí como... Botitas. Y el pelo nada más me lo hice así rapidito ahorita. Y vamos allá afuera con la uner. A ver, me dio comezón aquí. Miren qué rojo se me puso. Hace como un mes, yo creo que no agarro la cámara. Sí, yo creo que tengo como unos 20 días que no agarro la cámara. Así que me siento rara grabándoles ahorita. Me voy a poner los aretes todavía. Miren qué rojas traigo. Qué rojas traigo mis oídos. Y pues ya me voy porque a uner anda allá afuera. No sé si ponerme esta gorrita. Porque está frío allá afuera. Quizás no queda, ¿verdad? Con lo que traigo. No. Estaba pensando que tenía ganas de ponerme una, pero... Quizás más bien voy a agarrar de las otras, de las que son... De las que son de frío. Así se mueven atrás. Me peiné para ponerme una boina. Ay. Aquí arriba. Yo creo que esta... Aquí las voy a poner. No, se puse en el aire. Sí se me van a caer. Me voy a poner esta porque la verdad que allá afuera... Ay, les da mucho la luz. Allá afuera está haciendo frío. Así me voy a poner esta gorrita. Como quiera. Como quiera no ando tan... Que digan tan, tan... Este... Tan arreglada. Y miren. Esta bonita. Y... Quiero un abrido. Yo creo que voy a agarrar este... O este... Mejor este porque... Vamos a estar en la fogata. Y... No quiero que este otro que tiene peluchitos me vaya a ensuciar. Miren. Puse este abrigo. Hoy es que ya apague la luz de ahí. Pero me puse este abrigo para traer encima de... Del vestido, las botas y la boinita que les enseñé ahorita. Y aquí anda ya mi Tiny bien hermosa también. Con su... Con su vestidito vicioso. Se van a coljar, congelar, y pones en una jaqueta. Porque ahí van los que no están... Que están a casa, pones en una jaqueta. Porque va a ser muy frío. Ok. ¿Dónde está tu moño? Pues vámonos. Vámonos afuera un ratito. Pones en la una. Y... Miren aquí afuera ya tenemos la mesa. Con las velitas. Mira así. ¿Quieren mover mis botas? Y... Ahorita mi amor. Aquí tengo unos postres. Estos regalos déjenme les enseño de una vez. Porque si no se me va a olvidar. Y... Prendanme la luz mi amor. Ok. Esta de acá, Tiny. Ok. Hice... Eso no, mami. Ok. Hice pozole. Ya está listo. Mi favorito. La comida favorita de Tiny. Aquí tengo estos regalitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente un día más aquí a un vlog más de mi canal. Para las personas que son nuevas y aún no me conocen. Mi nombre es Oyuki Hernández. Y el día de hoy quería principalmente, pues, desearles una feliz navidad. Que espero que estén pasando con su familia, con sus amigos. Y, pues, las personitas que no podemos estar ahora sí que cerca de nuestra familia. Pues, también no se olviden por ahí de haberles hecho una llamada para podernos... Una videollamada para podernos ver un ratito. Y, pues, quería agradecerle principalmente a todas mis clientas. Porque este mes, si se dieron cuenta las personitas que ya están aquí acompañándome. No les grabé ningún, ningún video. Me perdí desde como por el 5 de diciembre. Yo ya tenía bastante trabajo. Y, pues, el video que ya yo creo que les subí fue lo último que pude grabar. No agarré la cámara para nada. Tuve unos días bien, bien ocupados de... Pues, ahora sí que de mucho trabajo. Me siento muy... Me siento muy bendecida por tener a personas tan bonitas a mi alrededor. Así como ustedes también que me acompañan aquí a ver estos videos. También les agradezco bastante que se tomen el tiempo de estar aquí. Y de darle play y de pasar un ratito conmigo viendo mis videos. Les agradezco mucho. Esta es otra parte también de mí que estoy disfrutando bastante. Y que no pensar... Y que no había... Nunca me hubiera imaginado que iba a disfrutar tanto el estar haciendo videos. Y la verdad es algo que sí disfruto. Pero que sí es un trabajo también. Y, pues, ahora sí, a lo que te truje, chincha. Les quería decir a todas mis clientas que muchas gracias por siempre, siempre, siempre pensar en mí. Y por ser tan, tan lindas conmigo. Por haberme dado esos regalitos monetarios. Y estos regalitos también que ahorita les voy a enseñar. Tengo las mejores clientas de todos lados. Ya tengo con algunas más de 10 años. Y les agradezco que sigan teniendo esa confianza de poner en mis manos su cabello. Y no nada más es eso. Fíjense que a lo largo de este tiempo yo he hecho muchas amistades. Porque, pues, se presta el ratito para estar platicando. Para estar ahí en el chismolito. Y, pues, ahorita quería enseñarles algunas de las cositas que me han regalado ellas. Y también no les conté, pero... Bueno, ahorita les enseño y ya les voy a ir contando. Eso depende a lo que les voy mostrando. Les voy a enseñar sin orden ni nada las cositas que me estuvieron trayendo mis clientas. Muchas de ellas me dan mi regalo monetario. Así que no se los voy a mostrar. Pero fueron muchas mis clientas. Les agradezco bastante por si no las menciono aquí. Porque luego son bien sentidas. ¿No crean que no? Son sentiditas, sentiditas. Y voy a empezar agradeciéndole a mi clienta y amiga Sandra Rodríguez. Muchas gracias, chulada de mujer. Por tomarte el tiempo de estar conmigo aquí. Y de platicar. De traerme a tu mami. Yo sé que ahorita la tienes aquí de vacaciones. Y que la estás disfrutando bastante. Este... Que bonito que puedes pasar tiempo con ella. Y que se acordaron de mí. Y me trajeron este regalito también. El día de hoy. Este... Como el día de hoy la peiné. Para que ande bien chula también. Me trajeron unos tamales. Que dice ella. Que estaban haciendo la masa literal. En el nixtamal. Nixtamal creo que se llama. Que estaba ella metiendo ahí el maíz. Y dándole vuelta. Así que le tocó recordar estos... Este... Esas cosas que hace uno a veces allá en su... Desde donde uno viene. En su pueblo. En lo que sea. No se me vayan a sentir. Y me trajo este regalito. Que voy a abrir aquí con ustedes. Y miren que bonito estos vasitos. Trajo estos vasitos bien chulos. Ahí se puede ver. Sorry. Ahorita se me quebró esta uña. Pero miren que bonitos vasitos. Bien navideños. Muchas gracias Sandra. Por siempre. Siempre acordarte de mí. Yo sé que tú siempre. Cada que vienes. Me traes un detallito. Muchas gracias. Otra clienta. Que por ahí. Si me sigues por Instagram. Por aquí te voy a poner el nombre. De mi página es Oyuki Hernández. Por ahí. Si me sigues por allá. Quizás ya te diste cuenta. Que a veces tengo un color de pelo platinado. Hermoso. Que yo pienso que como para el día. Para estos días. Si tú ves este video. Vas a poder ver esas fotos. Que voy a subir. Es un cabello platinado. Divino. Que le queda a esta muchacha. Lady. Muchas gracias. Chulada. Por siempre estar aquí conmigo. También ya tienes mucho tiempo. Por confiar en mi trabajo. Y también. Por brindarme tu amistad. Y ella también me trajo una taza. Que miren. Que ha de decir. Esta muchacha ya. Este. Se está volviendo adicta al café. Y me trajo una tacita. Miren. Por ahí. Por ahí. Se puede ver. Una tacita. Con sus chocolatitos. Muchas gracias Lady. Por también. Siempre ser bien atenta conmigo. Y es que la verdad. Yo tengo puras clientas hermosas. Que siempre. Siempre se acuerdan de mí. Y me traen cositas bonitas. Este regalito de aquí. Me lo trajo una clienta. Que también ya. Como les digo. Uno va haciendo ese vínculo de amistad. El nombre de ella. Es Dilsia. Por acordarte de mí. Y traerme este regalito. Y lo que ella me trajo. A ver. Vamos a ver. Me trajo ella. Miren. Este. Dilsia. Me regaló. Este aceitito. Que yo siempre les recomiendo. Es mi favorito. De favoritos. Y ella. Yo creo que se ha fijado. Que lo utilizo. Siempre con. Con mis clientas. Porque la verdad. Es uno de mis favoritos. Y les voy a mostrar. Para que lo vean. De más cerquitas. Por si. Alguien lo quiere comprar. Este. Es de la marca. Paul Mitchell. Y. No creo que se alcance. A apreciar ahí. Me voy a poner atrás. Miren. Estos aceititos. Se los. Súper recomiendo. No. Les deja. El pelo pesado. Ni grasoso. Y la verdad. Le da un brillo. A tu pelo. Espectacular. También traía. Este. Que está. Más grande. Miren. Es lo mismo. A ver. No se. No se aprecia. Por. A ver. Ahí. Miren. En el rojo. Es de la marca. Paul Mitchell. También. Este es el de la tapadera. A. A. Verde. Y. Es lo mismo. Son los mismos. Solamente que. Yo sé que. Estas presentaciones. A veces son como. Limitadas. Y sacan. A veces. Dependiendo. Como. Están en una campaña. O algo. Y sacan. Este es el. El que siempre hay. Pero a veces sacan. En diferentes presentaciones. Pero cualquiera. De estos dos. Yo. De veras. Te lo recomiendo. Para tu pelo. Y los puedes encontrar. En Target. En HB. En Walmart. Así que. Si tienes una. Target. Si tienes un Target. Cerquitas. Corre. Y. Te recomiendo. Este. Para cualquier. Tipo de pelo. De aquí. Para abajo. Y. Te va a quedar tu pelo. Bien bonito. Ahora. Este chiquitito. Miren. Como pueden ver. Este pequeño. Chiquitito. Bebecito. Tiny. Me lo regaló. Mi Tiny. Ella. Lo hizo en la escuela. Y. Pues. Le puso su papel. Miren. A su estilo. De ella. Y. Miren. Ella dice. Que esta. Es para que. Me recoja el pelo. Y me la ponga. Y ande bien navideña. Nada más. Que yo. No había tenido. La oportunidad. De sacar. Estas cosas. Aquí me puso. Otra. Miren. Y. Me puso. Hasta un moño. Como ven. Para que me pongo un moño. Pues. Muchas gracias. También. A mi chiquita. Ya. Este. Porque también. Se acuerda de mí. Y piensa en mí. Esta me la trajo. De la escuela. Yo sé que. Ellos la hicieron. En la escuela. Así que. Muchas gracias. A mi pequeña. También. El día de hoy. También vino mi vecina. Mi vecina. Y me trajo. Un pan. Ese quizás. Más al ratito. Se los enseñe. Si no se me olvida. Ella horneó pan. Y me trajo un pan. Que se ve. Súper delicioso. Y también. Me trajo. Este regalito. Tan hermoso. Y vamos a ver. Que trae. Miren. Ay. Lo voy a poner aquí. Ella me trajo. Estas servilletitas. Para la cocina. Miren. Que bonitas. Yo creo que las voy a estar. Utilizando. Para alguna temporada. Para estar decorando. Y. Me trajo. En esta otra. También. Miren. Que bonitas. También. El año pasado. Me trajo. Unas. Que estuve. Utilizando. Para la decoración. De. Ah. De que fue. Creo que de primavera. No recuerdo. Cuál. Pero. Algunas. Que me trajo. Ella. Las estuve. Utilizando. Y. Me trajo. Más. Miren. De manzanita. Y otra. En color rojo. Ya no voy a tener que comprar más. Estas pequeñitas. También. Estas. Las utilizo. Bastante. Para venirme a traer esos regalos. Y pues. Yo. De verdad. De corazón. Se los agradezco. Mucho. Porque. Pues. Se toman el tiempo. Para ir a la tienda. Para traerme. Una cosita. Para buscar la bolsita. Y todavía. Me lo traen. Nada más. Se los agradezco mucho. Kenia. Es una persona. Hermosisísima. Tiene un corazón. Bien grande. Y le agradezco. Que me brinde su amistad. También. Que sea. Esa amistad. Sincera. Que tenemos. Yo no les he puesto. Ningún clip. Ni nada. Y sinceramente. No grabé. Así que. A lo más importante. Y lo más bonito. Es que se tomó. El tiempo. Hace poquito. Yo le hice su pelo. A ella. Tampoco subo las fotos. Todavía. Porque he tenido. Mucho trabajo. Aquí está la belleza. Que acabo de hacer. Nah. Ya está desde ella. No. Vean amigas. Como es que me dejó. El cabello. Como yo lo quería. Nada. Como llegué. Amarillote. Amarillote. El cabello. Y vean. Que bonita. Me voy bien contenta. Así que. Ya saben. Si quieren un buen trabajo. Vengan con mi amiga. Oyuki. De verdad. Después de un año. De no ver a mi amiga. Un año. Exactamente. Que me animó. A seguir haciendo los vlogs. Muchas gracias. Es una chulada. Por favor. Vayan. Sigan. Suscríbanse. Ah. Pues obviamente. Porque están aquí. Y están suscritas. Yo no les digo. Porque ya todas. Todas aquí. Y se conocen. No. No. Pero es un ser humano. Preciosísimo. Amigas. A darle todo. Todo. Todo su apoyo. Y díganle. Que suba más seguido. Videos. Ya que me ponga a trabajar. No. Pero sí. Súper. Súper. Contenta. Sí. La verdad. Te puedes quejar aquí. No. No. O sea. De verdad. Me voy bien contenta. Bien. Bien contenta. Amé mi cabello. Muchas gracias. Mi hija. Yuki Chola. Muchas. Muchas gracias. Nos vemos. Más al ratito. Y ella me trajo. Este regalito. También. Que ahorita. Les voy a mostrar. Sinceramente. No lo he abierto. No sé. Qué es. Ah. Lo que trae el regalito. Así que. Vamos a ver. Juntas. Qué es lo que trae. Y. Voy a ponerla. Más. Más para acá. Para no darles la espalda. Y. Miren. Ay. Estas yo creo que las. Me las voy a poner ahorita. Porque allá afuera. Está haciendo. Bastante. Frío. Yo ando acá. Bien primaveral. Miren. Con faldita. Y todo. Vestidito. Cortito. Y todo. Pero. Allá afuera. Está haciendo. Bastante frío. Y miren. Me trajo. Estas calcetitas. Que se ven. Súper. 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 Miren. Súper. Calientitas. Qué bonitas. Hoy. Se. Hasta. Para. Para. Ay. Yo quería una de estas. Yo quería una de estas. Es que estuvo a un lado de mi árbol. Y a mi árbol le cae ese tipo. Nivecita. Pero. Miren. Qué chula. Sudadera. Ustedes. No. Puedo. Con esto. Miren. Qué bonita. Esta. Si no. Me equivoco. Es de las que. Ella vende. Pero. Ella tiene. De este tipo. De sudaderas. También. Así que. Miren. Nada más. Qué. Padre. Está. La sudadera. Si la miran. Ahí. Llena de polvito. Es porque. La bolsa. La tenía. Debajo. De mi árbol. Y. Miren. Qué chula. Ya me. A lo mejor. Ha dicho. Que. Qué. Gacha. Que no me las he puesto. O. Porque no he puesto las cosas. Pero. Tenía mucho trabajo. Miren. Qué. Vaso. Tan. Chulo. Miren. Nada más. Este vasito. Esta. Es mi pelo. Es mi chongo. Yo creo que por eso. Lo escogió. Haciendo todo el tiempo. Chicas. Enchongada. Y el vaso. Está. Precioso. Muchas. Muchas. Gracias. Mi Kenia. Hermosa. Por tomarte el tiempo. De. De. De traerme cositas. Muchas gracias. Porque además. Vino de tan lejos. Parece que me dijo. Que se hizo como dos horas. Imagínense muchachas. Dos horas manejando. Para que yo le haga el pelo. Tengo clientas. De verdad. Que vienen así de lejos. Vienen de Dallas. A que yo les pinte el pelo. Dos. Tres horas manejan. Y eso. Yo lo aprecio. Y se los agradezco. Bastante. Que se tomen. Ese tiempo. Para. Para conmigo. Y. Que. Creen. No se termina. Miren que. Oh. Ay. Se me hace que es para guardarla. Lato. Porque. No tenía uno. La verdad. Por ahí la traigo todo el tiempo. Miren que bonita. Miren. Miren que chulada. No se si se ve. Si. Miren que chulada. Que bonito. Esta. Esta. Hermoso. Muchas. 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 Gracias. Mi Kenia. Hermosa. Por tomarte. Pues. Ese tiempo. Para. Para traerme. Un regalito. Otra vez. Este lo vuelvo a repetir. Y. Ay. Una mascarilla. Si les interesa. Chicas. Ella tiene. Estas mascarillas. De venta. Y. La. El link. A su tiendita. Se los voy a dejar. En la cajita. De información. Para que pasen. Porque las mascarillas. De hecho. Son de super calidad. Yo le ordené. Anteriormente. Unas. Y tienen una calidad. Pero buenas. Esas. Que le compré. La otra vez. Y esta. También. Yo siento. Que ahorita. Para el frío. Están. Pero perfectas. Porque están. Super gruesas. Miren. Nada más. Ay. Dios. Ay. Ay. Miren. Ay. Ya. Mira. Que bonito. Brilla. Eh. Y. Quedan. Quedan. Perfectas. Ni. Ni. Grandes. Ni. Chicas. Y. No se me vayan a caer. Queda. Perfecto. Quedan. Perfectas. Esta. Hermoso. Muchas. Gracias. Mi. Kenia. Hermosa. Y. A todas. Mis. Clientas. También. Igualmente. Les. Agradezco. A todas. Que se tomaron un tiempo. De mandarme un mensaje. De traerme regalitos. Cuando vinieron. De darme sus regalitos monetarios. También. Se los agradezco. Y. Ahora. Si. Las veo más al ratito. Porque toda mi familia. Ya. Está. Está. Está allá. Afuera. Así que. Me voy a ir un ratito. Para allá. Ahora. Si. Miren. Ya me equipé. Porque. Les digo. Que allá afuera. Está frío. Yo creo. Que voy a traer. Una bufanda. Y. Aquí. Ah. Es fratísimo. Miren. Como se ve acá atrás. Se ve bien bonito. Ay. Me ando cachando. Les voy a dar un. Miren. Qué bonito tiene. La unera aquí afuera. Entonces. Entra. ¿Cómo andan? Ya. Ya lo hicieron prender o no? Uy. Miren. Miren aquella muchacha guapa. Uy. Oh my God. ¿Qué aún es? ¿Ya pudiste prenderla o qué? No. No puede. Sí. ¿Quiere? No vale. Me estaba esperando yo creo. Ese leñador me engañó. ¿Qué te dijo? Dijo que esta madre era la mala peruana. Para ser jugaste así. Me vendieron pura piedra. Pero lo bueno que aprendiste ¿Cómo no? Pues mejor te ahorras Sammy Les presento aquí a mi cuñada Para que la conozcan Piquito rojo El Sammy Y las niñas pues andan allá Tirando rostro acá, jugando Miren Andarle con su pierrusca ahí ¡Vamos a Berlín! ¡Vamos a Berlín! ¡Vamos a Berlín! ¡Vamos a Berlín! ¡Aberlín! ¡Saluda a tus amigas! ¡Saluda a tus amigas, Amberlín! ¡Hola! ¡Pamita a tus amigas! ¡Pamita a tus amigas! ¡Ya ganó! ¡Gracias! ¡Gracias!